Senador Guido Girardi, señoras y señores, es un gran gusto estar aquí en Santiago, que es una ciudad muy dinámica en Chile y un país muy dinámico y el pueblo de Chile es un pueblo muy dinámico también. Estoy aquí para hablar en un sentido general sobre las direcciones que van a tomar las industrias de la tecnología en los próximos años. Pero antes de hablar de eso, quisiera referirme a un par de comentarios que Barry mencionó cuando habló de las tasas de fertilidad o de fecundidad en el mundo. Claramente es un hecho que las más mujeres tienen menos hijos, pero la realidad es que las tendencias demográficas en este mundo siguen al alza. En 1950 solo había 3.000 millones de personas en el mundo, hoy día esa cifra ha subido a 7.000 millones y en 30 años será 9.000 millones de personas. Por lo tanto, eso significa que en cuestión de 100 años, entre 1950 y 2050, la población del mundo se habrá triplicado. Ahora, una pausa por un minuto y pensemos en la presión que esa tendencia demográfica poblacional tendrá sobre las infraestructuras claves, críticas, por ejemplo, vivienda social o sector energía. Y todos sabemos que entre 1990 y 2025 va a haber una triplicación del consumo de energía. El sector salud, el sector educación, el sector transporte y la seguridad social. Entonces, los políticos, los que hacen las políticas, las sociedades globales tienen que innovar y ver cómo mejor hemos de generar soluciones para abordar los problemas y asegurar así que estas infraestructuras claves críticas operen en una forma con propósito innovadora, sólida, ayudando a la sociedad y satisfaciendo las necesidades de las personas. Entonces, por una parte hay una población al alza y por otro lado son infraestructuras claves críticas. Y luego tenemos las tecnologías de la comunicación. En el siguiente número de años, el número de gente que usará Internet será el doble de hoy día. El tiempo dedicado en Internet será el doble. El número de aplicaciones conectadas a información, comunicación y tecnología subirá en cuatro veces. El nivel de información se va a multiplicar por 20 y el número de aplicaciones de clouds, de nubes, aumentará en siete y conexiones de banda ancha aumentarán en diez veces. Entonces, uno de los puntos preliminares claves que quiero destacar es que los políticos y reguladores deben visualizar la tecnología, la comunicación, las TIC como infraestructura crítica que puede ayudar a abordar problemas conectados a otros sectores económicos claves. En otras palabras, no se puede ver las TIC aisladamente, por ejemplo, separado del transporte. Y nadie puede ver el sector TIC en aislamiento o separado del sector energético, de transportes o de problemas claves en un contexto urbano. Sabemos que estamos avanzando a una velocidad muy rápida de la revolución industrial. Estuvo ahí, ayudó a desarrollar la producción mecánica y luego la electricidad, llevó a la producción en masa masiva y luego la electrónica e introdujo la automatización para el campo de las tecnologías de la informática. Pero la velocidad de cambio con las TIC, es decir, esto nos lleva a esta área y significa que estamos ingresando a otra zona de revolución en lo que es el ciberespacio, el espacio físico. La realidad es que mientras muchas empresas medianas, pequeñas y grandes producen hardware de alto rendimiento en el campo de la tecnología de la información, la realidad es que cada minuto, cada hora, cada vez más software reemplaza los componentes físicos y que ese software mismo está siendo reemplazado con modos flexibles para permitir cambios en las industrias tradicionales. Y por ejemplo, en Alemania y en otras partes del mundo, tenemos la iniciativa 4.0 que está examinando formas innovadoras sobre cómo la informática y la tecnología puede reemplazar a industrias y manufacturas tradicionales. El hecho es que la tecnología y la informática, los niveles que son usados por muchas industrias tradicionales, no están equipadas para lidiar con lo que está cambiando constantemente flujos de información y lo que va a ser un mundo más conectado y más fuerte. Y estos temas, estos desafíos, recuerdo hace un par de años atrás, estaba en Bruselas y hablaba con un ejecutivo de la industria automotriz, donde básicamente me dijo, los autos de hoy día simplemente son chips de software. Cada vez más dinero se invierte en desarrollar autos vía algoritmos matemáticos y un software que componente físico propiamente tal, o sea, está bien reconocido ya que la tecnología de hoy día ha asegurado que autos que aún son probados hoy día sin una persona humana manejándolos, a veces son mejores que aquellos que los manejan los humanos. Entonces, la industria en 20, 30 años con la banda ancha y reguladores que han colocado marcos regulatorios abordando todos los beneficios y reglas de un ecosistema, como por ejemplo la introducción de autos no tripulados. Debo decirles que obviamente se entrelaza el software y el mundo físico, hay una conexión y esto cada vez es mayor. Las empresas en general tienen que ver cómo asegurar que sus empresas se puedan beneficiar de la informática y tecnologías. En otras palabras, el tema de las tics o informática no es simplemente un tema y no debería ser para el departamento de informática de una empresa solamente. No, porque la empresa se pregunta cómo usar el Big Data, no sólo para operar nuestro sistema, nuestra empresa, sino para mejorar la operación de la empresa, es aquí donde toda la zona de analítico, análisis de Big Data, esas son frases que se van a escuchar más y dan resultados. Por ejemplo, conozco la historia de un vendedor, un comerciante italiano, que su empresa puede analizar y monitorear con Big Data, puede analizar y monitorear la compra que se ocurre en sus tiendas y eso se puede hacer hoy día en un periodo de 5 minutos. Y si uno ve el sector salud en Estados Unidos, para personas en otros países, por ejemplo, hay 50.000 personas conectadas y de repente 80% de algunos en países más pobres jamás han visto un médico en su vida. O sea, los avances que se pueden lograr en acceso a la salud a distancia. No es que vaya a resolver todos los problemas de todos los países, pero ese nivel de interconexión a todo nivel, por ejemplo, salud, puede ayudar a resolver problemas y enfermedades críticas. Uno de los puntos claves que estoy tratando de enfatizar es que, por favor, como entes interesados, como ciudadanos, formuladores de política, como tomadores de decisiones de gobiernos, no miren a las tecnologías de la información de manera aislada. Por eso que Chile como país está priorizando fuertemente su agenda digital. Y uno de los puntos claves de ese programa es asegurar la mejora en la conectividad. Y esto es vitalmente importante, no solamente para Chile, sino que para todo el globo. Porque hoy día 4.400 millones de personas del mundo no tienen acceso al Internet. Y esto simplemente es inaceptable. Porque los beneficios de la comunicación, información y la tecnología deben estar para todos. Debe estar ahí para todas las personas, los ricos, los pobres, los urbanos, los rurales, los viejos, los jóvenes, el tema de la educación y, de hecho, aprendizaje de por vida. Porque sin conectividad para todos, hay un riesgo claro e inequívoco que las desigualdades que lastimosamente existen en la sociedad y se están minimizando en la sociedad, pero se podrían ampliar sin conectividad. Y parte de los planes de la agenda digital en Chile es el compromiso de asegurarse que las tecnologías de la comunicación y formación desarrollen industrias inteligentes, de ciudades inteligentes para el 2025, 2029 ciudades del mundo van a tener poblaciones de más de 10 millones y 21 de esas ciudades van a estar en África, en América Latina y en Asia. Y cuando llegamos a ver cómo se puede usar esa información y esa TIC mejor, la idea es mejorar la capacidad de lo que uno sabe mejor, las industrias que uno conoce mejor, y de ahí ver cómo puede conectarse con la mejor gente del campo de la educación e investigación para desarrollar infraestructura física clave, tal como energía, transporte, para asegurarse que haya una mejor interconexión entre las ciudades, tanto pequeñas como grandes, con Chile, para que los beneficios de las TIC estén disponibles para todos. Como parte de este proceso de interconexión más amplia, tenemos que disfrutar la computación de la nube. Antes de entrar a la industria telefónica, yo le pregunté a mucha gente, que le pedí que me diera una definición simple de lo que era computación en la nube, y la mejor respuesta que me dieron es que sí, la computación en la nube es un concepto y una arquitectura, pero toda la computación de la nube es que conecta aplicaciones de una manera mejor, más rápida y más confiable. Un elemento de la computación en la nube es el almacenamiento de datos, que eso es sumamente importante. La gente tiene que almacenar datos en la medida que aumenta los flujos de datos. Sin embargo, el tema de la aplicación en la nube es el uso de esa información que está almacenada para la necesidad de las empresas y de la sociedad. Por ejemplo, aplicaciones en la nube se utilizan para ayudar a modernizar el seguro social en una serie de países del mundo, para modernizar sistemas de seguro en muchos países, modernizar sistemas de tributación en muchos países del mundo. Aplicaciones en la nube se utilizan para garantizar el acceso a Wi-Fi, esté disponible a todos en áreas específicas como estadios deportivos. Entonces, las aplicaciones y servicios de la nube nos dan gran oportunidad para desarrollar aplicaciones de gobierno electrónico, para mejorar la energía, salud y transporte. Todos esos componentes. Y en el 2020, un tercio de los datos del mundo se almacenarán en la nube. O sea, no va a estar almacenado físicamente. Y esto lleva también desafíos a los legisladores y a las empresas. Porque innegablemente hay preocupaciones en la sociedad sobre el tema del almacenamiento de datos, en vez de almacenamiento físico, en la arquitectura de la nube. Por eso es que es tan importante que las compañías, los operadores, tanto grandes y pequeños, que estén involucrados en proveer estos servicios, tengan sistemas de ciberseguridad, punto a punto, en el punto de la investigación, a la fabricación, a la logística, al abastecimiento, a la venta, para asegurarse que todos los productos y servicios que sean usados por las personas, tanto sean en el ámbito de servicios financieros o energéticos, asegurarse que los productos sean seguros. Y que la gente y las empresas y los gobiernos en general estén satisfechos con los datos que se están transmitiendo en la nube y que estos están siendo protegidos en todo momento. Volviendo casi 12 años atrás, se introdujo el 2G, que era los celulares inalámbricos comenzaron a despegar a velocidades cada vez más altas y mejores. Y el 2G se movió a 3G y de 3 a 4G. Y redes en el mundo de 2G, 3G y 4G. Pero de hecho, para el 2020, el 5G estará llegando. Y Huawei, la empresa que yo trabajo, va a estar probando una red 5G. El 2018, las velocidades de 5G son revolucionarias. Por ejemplo, en 4G, si un auto está viajando 120 kilómetros por hora, toma 40 milisegundos parar. Un par de metros. Con 5G, eso va a tomar un milisegundo. Y eso puede salvar una vida. Bajo 3G, para bajar un video, en alta definición puede tomar 10 minutos. En 5G puede bajar varios videos en menos de un segundo solo. Así que sí, estamos viviendo en un mundo interconectado. Y sí, tenemos que trabajar juntos para ser innovadores. Pero de hecho, para ser innovadores, hay que trabajar con el mejor talento del mundo. Y la realidad es que la información, comunicación y tecnología no se paran por las fronteras. No hay un solo país, por sí solo, no importa el tamaño. O sea, Estados Unidos, Alemania, China, Chile o cualquier otro. Ninguno solo puede desarrollar desde los productos básicos e innovadores dentro de su propio espacio. Necesitan involucrar al mejor talento disponible en el mundo para asegurarse que puedan desarrollarse productos y servicios innovadores. Y digo un ejemplo, en mi propia empresa, empleamos 70 mil ingenieros en el ámbito de investigación, desarrollo y ciencia. Y tenemos relaciones de investigación con todo el mundo. Chile, como país, en la medida que modernice su infraestructura, telecomunicaciones, y servicios relacionados, es sumamente importante hacer el punto que uno tiene que colaborar y cooperar con los mejores del mundo. De hecho, si hay matemáticos específicos que necesitan, a lo mejor están en Rusia, o una investigación médica específica que están en una universidad en Ghana, ustedes tienen que conectarse con ellos. Pero el punto es que la cooperación y la colaboración con el mejor talento del mundo es ahí donde se pueden entregar los mejores resultados. Y como empresas pequeñas, se pueden transformar en medianas. Y ahí están las oportunidades para aumentar el tamaño de las empresas y asegurarse que los países pasen a ser más competitivos. Y es un hecho comprobado que las regiones y los países que más invierten en investigación y desarrollo producen los mejores resultados a mediano y largo plazo, resultados económicos. Y de hecho, muchos políticos muchas veces dicen, tenemos que invertir en investigación, innovación y ciencia para crear trabajos. Pero invertir en investigación, ciencia y innovación para mantener los trabajos, después volverse competitivos y ahí crear nuevos trabajos mejores y de mejor calidad. Es un componente intrínseco de una sociedad. Y Chile como país va en la dirección correcta. Porque se gasta en investigación y desarrollo. Se habló de la conexión entre las tecnologías de comunicación y tecnología y las necesidades más amplias de la sociedad. Una razón para invertir en tecnologías claves es asegurar que traigan un nivel más alto de eficiencia energética y que sus productos tengan menos desechos, consuman menos energía y que significa menor huella de carbono. Y todo esto está interrelacionado en el desafío que enfrenta la sociedad global con una creciente población global. Y para reiterar el punto, debemos dar apoyo a la innovación abierta. Porque uno no puede desarrollar un sistema innovador, un ecosistema aislado de los mejores talentos industriales que estén en el campo, ya sea médico, de energía o de transporte o lo que sea. Y la inversión en investigación e innovación finalmente lleva a un reconocimiento más fuerte en el campo de las patentes y si uno tiene más patentes, eso también le ayuda a ampliar su base comercial a nivel nacional, regional y global. Habiendo dicho eso, cuando se habla de información, comunicación y tecnología, hay que destacar que no estamos hablando de puros temas comerciales por sí solos, estamos hablando de las necesidades de la sociedad. Y las compañías que están involucradas en este sector de política son las telecomunicaciones y servicios relacionados. La mayoría toman muy en serio sus responsabilidades corporativas. Enseñar a los alumnos de TIC, asegurar alto nivel de apoyo a los alumnos durante el mundo y que los alumnos puedan ver cómo las empresas funcionan y cómo desarrollan sus propias soluciones TIC y sus propias aplicaciones TIC. Y destacaría el punto que afecta a todos, todos en esta sala, como ciudadanos del mundo, tomadores de decisiones y formuladores de política, las decisiones en el desarrollo de las TIC deben ser estratégicos y focalizados, deben asegurarse que haya conectividad para todos, hay que asegurar que haya altos niveles de flujo de información, tiene que asegurar educación y aprendizaje de por vida, apoyo a las industrias inteligentes, deben garantizar que haya cooperación y colaboración con los mejores. Y el requerimiento más importante es que tenemos que asegurar que huyemos nuestro rol para ayudar a cortar la brecha digital del mundo. Como les dije antes, es totalmente inaceptable que 4.400 millones de personas de este mundo no tengan conexión a Internet. y la Internet debe ser entregada para cada persona. Y cuando se hacen inversiones en las TIC, debemos ser estratégicos, porque los problemas no se resuelven simplemente poniendo plata de por sí. Es por eso que estoy feliz de haber sido invitado aquí para hablar en términos muy generales de hacia dónde va la industria de las telecomunicaciones y comunicaciones, hablar de alguna de las tendencias. Pero la verdad es que quería ser el punto político clave que todos los sectores económicos claves están interconectados y tenemos que construir un futuro para nuestros hijos y las futuras generaciones y no subestimemos la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros en la industria, en la política, en el gobierno para asegurarnos de que estos objetivos se logren porque en el espíritu de la determinación, cooperación y amistad podemos y debemos y entregaremos mejores resultados para nuestros hijos, para la sociedad y a través de un mundo mejor conectado podemos lograr nuestras metas. Muchas gracias.